Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Nos encontramos el día de hoy charlando con Roberto Beltrán Zavala, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con motivo de la presentación que tendrán este próximo 13 de mayo, de la Octava Sinfonía de Milen. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación a hablar sobre Mahler, sobre esta sinfonía, sobre la orquesta y sobre este concierto, si no fuera por los medios, que son aquí en Guanajuato particularmente generosos, interesados en la vida cultural. Pues, ¿cómo le hacemos para llegar al público? Bueno, además creemos o buscamos ser un vehículo de conexión de estas obras o de lo que se está produciendo culturalmente en un espacio como la Universidad de Guanajuato y específicamente como la orquesta sinfónica que diriges, con la sociedad, ¿no? Y en este caso yo diría que con la sociedad a nivel regional, no solo la leonesa, porque se monta en León el próximo sábado, como decía Carmen, pero pues con una invitación a que de cualquier parte vengan a verla, porque es espectacular. Eso es algo que a mí, desde que llegué aquí a Guanajuato, siempre me ha conmovido mucho, yo siempre le he admirado mucho a este estado, porque de verdad no es el caso de todos los estados, no estoy tratando de comparar, pero bueno, así es, ¿no? Los medios de comunicación tienen siempre mucho entusiasmo de comunicar qué es lo que está pasando en el mundo cultural y nosotros los artistas sin los medios, ¿cómo le hacemos? O sea, literalmente, ¿cómo le hacemos? Son un vínculo, son una parte fundamental de la ecuación, del fenómeno artístico que existe a muchos niveles y uno muy importante, tan importante como la materia misma, es la relación entre el fenómeno artístico y el entorno en el que ocurre. Oye, pero entrando más a lo que nos traiga, más que hablar de los medios, hablar del nuevo trabajo de la orquesta. Sí, ya los voy a entrevistar yo a ustedes. Que por cierto, suena espectacular, no se pierda ninguna de las presentaciones de la orquesta. A mí me parece muy importante, un poco para poner en contexto a nuestro público, porque Roberto Beltrán, has venido a traer una serie o a montar una serie de obras de un repertorio poco conocido o poco tocado, incluso no solo en Guanajuato, sino en México. Y además de complejidad, ¿no? De gran complejidad. Y ahora es el caso, tal vez, no sé, Roberto, tú y nos de la obra más compleja de Mahler. Bueno, yo creo que sí, en términos generales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay distintos aspectos, o sea, la complejidad se encuentra en distintos aspectos. Entonces, esta obra es muy compleja. Partamos por la música exclusivamente, porque es una síntesis extraordinaria de dos o tres siglos de música. Es muy impresionante cuando uno analiza la partitura con mucho detalle. Uno se da cuenta de que Mahler, que yo considero que es el último de los románticos, y es uno, y es, digamos, el puente fundamental, no el único, pero al menos sí en términos de la tradición germana. Es una síntesis extraordinaria de toda esa tradición germana, desde Bach hasta Wagner, pasando por Beethoven, Brahms, Schumann, etc. Es la gran síntesis, esta obra. Y eso significa que una orquesta tiene que tener un mínimo de bagaje para poder asimilarla. Es decir, una orquesta tiene que tener muy bien interiorizado en su repertorio su Beethoven, su Brahms, su Schumann, su Schubert, etc. Toda esa tradición germana les tiene que quedar muy claro. Entonces, ahí hay una gran dificultad. La otra dificultad está en el aspecto de cómo funciona en lo técnico la obra. Es una obra profundamente polifónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay músicas en donde digamos que la parvada se mueve en una o en otra dirección con cierta uniformidad y en la polifonía hay 20 pájaros que se mueven así y 20 que se mueven así y 20 y son y se genera una red que está íntimamente relacionada pero que tiene su propia libertad. Y eso hace a la música, a esta música, muy difícil porque es de una polifonía enorme, es hiper polifónica la obra. Porque además hay que decirle al público que es una obra en que en el montaje que hace la OSU lleva a más de, tú tú no lo precisarás, a más de 500 personas. Más o alrededor de 500 personas. Bueno, esa sería la tercera dificultad que yo diría del repertorio sinfónico coral. Solo hay una obra que requiere una orquesta aún más grande y es el Gurre Líder de Arnold Schoenberg. Pero bueno, para no desviarnos, la tercera gran dificultad es que esa polifonía muy extrema, obviamente, rigurosísima, es de una técnica abrumadora. O sea, el virtuosismo de Mahler como compositor es muy impresionante. Pero aparte de todo, eso está expresado a través de un medio gigante. ¿A qué quiero decir con un medio gigante? Bueno, es una orquesta con cinco flautas, cinco voces, cinco fagotes, cinco clarinetes, ocho cornos, cinco trompetas y un cuerpo de cuerdas, de instrumentos de cuerda de 60 personas, 70 personas, más dos coros mixtos, serán cada uno 80 personas, más tres coros de niños, que en total serán unos 120 niños, entonces, más ocho solistas. Es decir, como las necesidades de la obra, la obra es tan vasta y tan polifónica y tan amplia que requiere de un medio equiparable, por decirlo de alguna manera, requiere de un medio del tamaño del contenido, porque el medio es el medio, que es la orquesta, y entonces termina siendo algo que en un mar de gente se produce un fenómeno de absoluta complejidad y que requiere un altísimo grado de unión, de comunión, y entonces es la gran comunión de algo hiper multifactorial, pero aparte de todo, en un grupo de centenares de seres humanos en el escenario. Pues entonces ahí ya hablamos de algo muy difícil de manejar, muy, muy, muy difícil de manejar. Ahora, en el estreno Mahler utilizó a más de mil personas, es decir, tenían, lo hicieron en alguna sala en Munich y había una orquesta gigante y él quería, no sé cuántos coros se pusieran, habían más de mil personas, por eso le pusieron el mote de la Sinfonía de los Mil. Hoy en día, y desde hace mucho, yo sospecho que las únicas representaciones que se hayan hecho con realmente más de 600 personas habrán sido en los primeros 20, 30 años del siglo XX, la norma desde Bernstein, desde esta grabación que se encuentra uno en YouTube de Bernstein, que es magnífica, la norma es entre 500 y 600 personas. Muy reciente al estreno, sí. Muy probablemente, pero lo que nosotros estamos haciendo aquí en los sub es muy la norma en Europa. Si me explico, los montajes en Europa tampoco van mucho más allá de 500 personas. ¿Cómo que...? Perdón. Adelante. Y por ejemplo, ¿qué tanto tiempo les ha llevado la segunda vez que la presentan? Sí. No lo ves ya aquí en el Festival Internacional Cervantino, pero ¿qué tanto tiempo requirió primero comprender la obra, empezar a ensayarla, ejecutarla, para poder lograrla y presentarla? Bueno, son distintos trayectos. Entonces, un director, al menos yo, pues me habré dedicado más o menos, sabíamos desde hace mucho que la íbamos a hacer en el Cervantino, entonces lo habré dedicado más o menos un año, por temporadas una hora al día, por temporadas cuatro horas al día, digo, hay mucho otro repertorio que va pasando, pero bueno, es una obra que necesita mucho tiempo para que la asimiles como director. Los coros trabajaron muchos meses y ya en concreto en la orquesta tuvimos 12 ensayos para esa representación, que se hizo junto con el Poema del Éxtasis, que también es una obra muy difícil. En este caso, como bueno, la hicimos recientemente en octubre y no vamos a hacer el Poema del Éxtasis, entonces ahora tenemos cinco ensayos y un general, que es más o menos, ya que una obra está bien asimilada, es más o menos lo normal. Pero regresando a la dificultad, entonces en ese sentido, sí, sin duda, en todos esos ámbitos, es la obra más difícil, más, sí, más difícil de mano. Pero, la obra técnicamente más difícil, en términos de técnica instrumental, la más difícil es la séptima, es decir, no es una obra que vaya a ser intelectualmente tan absurdamente demandante, ni es una obra tan larga, ni es una obra que requiera una comunión así como tan exacerbada, pero es una obra que, desde el punto de vista técnico, es un poquito una pesadilla. Sin embargo, algunos de los biógrafos decían que Mahler consideraba las anteriores obras como el precedente para haber podido llegar a esta. Él lo dice él mismo, él dice él mismo, Mahler dice, cuando termina la partitura, antes del estreno, él mismo dice, es mi obra más acabada, es mi opus magnum, todas mis sinfonías anteriores son solo un preámbulo para esta. Hay directores que de repente comentan, pues, no necesariamente es la mejor obra de Mahler, yo digo, bueno, lo decía él mismo. Bueno, yo prefiero no asumir una, no tener una opinión diferente a la del maestro. Bueno, si eso es lo que dice, pues, más bien hay que tratar de entender por qué lo dice. Exacto. ¿La mejor obra del siglo XX? Eso es muy difícil decir. Sin duda, una de las mejores del siglo XX, pero hay muchas obras en el siglo XX. Ayer hablaba por teléfono con un colega, compostor, y le decía yo que consideraba yo el mar una de las 10 o 20 obras maestras del siglo XX. Es decir, en el siglo XX hay, esta es sin duda una de ellas, pero imposible determinar si una o la otra, la Sinfonía Turán Galí, la Emisión, la mismísima Consagración de la Primavera, la propia Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, que también es este... No, la Tercera es del... ya es de... debe ser 1903. Ah, bueno, para el siglo pasado, perdón, es que yo todavía vivo en el siglo XX, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno... Considerando que este es de 1906, ¿no? A ver, aquí dice... Este... Estrenada un año antes de que cumpliera, 1910. Exactamente. Esa cronología es importante porque acelera Mahler su ritmo compositivo hacia el final de su vida. Sí. Esta la escribió entre 1906 y 1907 y la estrenó él mismo en 1910. Ajá. La novena la escribió entre 1908 y 1909, pero ya no la estrenó él. Se estrenó post... Sí, ¿no? Sí, sí. Se estrenó post-mortem en 1912. Y la canción de la tierra... Que no. Ajá. La escribió simultáneamente con la novena, entre 1908 y 1909. Y esa se estrenó también post-mortem, pero inmediatamente después, creo que Mahler murió en mayo, si no me equivoco. Y Bruno Váltrez estrenó la canción de la tierra en septiembre de 1911. Es decir, unos cuantos meses después de la muerte de Mahler. Pero esta es la última obra que Mahler dirigió. Claro. Claro. Sí. Sí. Y por ejemplo, para una orquesta ya con el prestigio, con la trayectoria del Universidad de Guanajuato, ¿qué representa estar poniendo en marcha pues un proyecto tan complejo, no? Es de tal complejidad haberlo presentado en el FIC ante un público también internacional y luego irlo llevando a otros lugares como Víctor Ramón. Pues yo creo que representa básicamente... Un enorme placer. Creo que... O sea, me cuesta trabajo pensar qué otra cosa desde el punto de vista de... de si la orquesta tiene o no tiene un prestigio, de si esto significa que tenga más o menos prestigio. Yo creo que lo que representa, lo que verdaderamente representa con lo que nos quedamos es con el poder decir, hicimos una obra que disfrutamos mucho, de la que aprendimos mucho y que hay músicos profesionales en orquestas muy buenas en distintos países que jamás en la vida la hicieron o la harán. Eso es lo que representa. Es decir, hay muchos músicos de orquesta de altísimo nivel, hay muchas orquestas en el mundo de alto nivel, muchos músicos, que del inicio a su fin de su carrera jamás la van a haber hecho. O sea, es realmente... Los que pasan por eso en su vida son la inmensa minoría. Entonces, eso es lo que representa para nosotros. Pues, más bien, más bien, yo pensaría que en este lugar, en esta institución, en este momento, tuvimos la enorme suerte, fortuna, privilegio, de poderlo hacer. Porque ahora pertenecemos, pues, ¿qué será? Al uno, dos, tres por ciento del total de los músicos en el planeta que se pueden morir diciendo, tocamos la octava de mal. Yo sé, yo sé que se siente hacer eso. Y en este caso también es importante decirle al público que la vaya a ver para que sea de ese porcentaje también reducido de personas que la ha visto. Sí, claro, 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 claro. Sí, porque no tienes la oportunidad de escucharla. No, o sea, la puedo escuchar en tu caso. No, incluso en Europa es una obra que probablemente se hará, está hablando de entre todos los países, o sea, es decir, la Unión Europea son 500 millones de habitantes. O sea, no se hace una vez al año. Ni dos, ni tres, perdón, ni dos años, ni tres años, quise decir. Es decir, pues, no sé, o sea, en Holanda, que es una de las, digamos, catedrales malerianas, pues, la harán una vez cada cinco años, probablemente. Es decir, es una obra que realmente la ves programada muy escasamente. En México, esta fue, la que se usa el Cervantino, la ocasión número 10. Y en ese sentido, a ver, es una provocación para el público conocedor, es afortunadamente ya bastante, pero también para el público no conocedor. O sea, ¿qué obtiene una persona no precisamente fan de la música orquestal? ¿Con qué saldría? A las ocho de la noche del sábado, que ya terminó la presentación, ¿cómo crees que se sentirá? ¿O qué esperas? Bueno, enloquecido. Absolutamente. O sea, una persona que tiene poco contacto con la música orquestal va a escuchar la octava sinfonía de Mahler y va a estar tocado y por semanas todavía se va a sentir mareado. O mareada. Es decir, es algo profundamente abrumador. Profundamente abrumador. Pero fíjate, yo, y no, 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 yo no, yo nunca, yo no sé qué es un público conocedor. Y como artista, para mí el público, pues a ver, mira, así de simple. ¿Qué tan conocedor soy yo? Ajá, ajá. ¿Me explico? Me refiero entre quienes... Habituado. No, 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 por eso. ¿La han escuchado? Por eso, por eso, pero no es crítica, no es crítica. Solo digo, solo digo, solo digo, este, es muy importante que tengamos claro, pero lo digo en términos generales, que la música... Que a nosotros los artistas no nos interesa qué tanto conoce o no conoce un público. Claro, claro, claro. Eso no tendría que ser. Y los compositores, los compositores, ellos quieren que los escucha la mayor cantidad de gente. ¿Sí me explico? Y es más, si se puede, acercar a la mayor cantidad que no está cerca, ¿no? Entonces, yo pienso, sospecho que el público que tiene, que está habituado a la música sinfónica, que probablemente conoce la octava en disco, etcétera, siento que a ese público le genera un impacto muy fuerte, pero probablemente ese público también empieza a intelectualizar el fenómeno. ¿Sí me explico? Claro, no se queda en los sentidos. Empieza a intelectualizar el fenómeno y entonces también observa y también juzga, lo cual está bien. Son públicos muy importantes, ¿no? Pero entonces eso le atenúa, le pone un poco una sordina al corazón. ¿Sí me explico? En cambio, el público que llega en blanco, que llega en blanco, ¿qué es lo que pasa? Que se enfrenta a un fenómeno sonoro, artístico, extremo, y yo creo que ese público va a salir, pero transformado de por vida. Todo, de por vida, de por vida. O sea, yo me acuerdo, yo me puedo imaginar la primera vez que mis hijos escucharon la novena de Beethoven, tenían cuatro años, y días enteros no sabían qué les pasaba. O sea, días enteros teníamos dos zombies. ¿Sí me explico? O sea, tú les... Porque fue algo que el espíritu y la mente se les transformó a una velocidad que... A ver, el cambio fue tal que ellos necesitaron tiempo para asimilarlo y darle un lugar. Y darle un lugar. ¿Sí me explico? Claro. Y bajarlo, ¿no? Entonces, eso yo pienso... Esa es una de las cosas por las cuales yo le diría al público, vayan a ver, va a ser una... Es algo... Es una experiencia única en la vida. Bueno, eso es lo que pienso yo. Y... Al menos lo ha sido para mí. Ya siendo estudiante de conservatorio, la primera vez que la escuché, siendo ya estudiante de conservatorio, en vivo, pues de todas formas, yo también estuve como pasmado. Este... Fue una de esas experiencias que me tomó tiempo a darle un espacio en mí. Y creo que con esa... O sea, con esas palabras, con esa emoción, es la mejor invitación que podemos hacerle al público para que lo escuchen, ¿no? Claro. Al público que está habituado, al público que no está habituado también a la música clásica, orquestal, y que quiera ir a... Y que ya... Bueno, y aparte... Que se apure con los boletos. Sí. Este... Están... Están... Bueno, hacemos la propaganda completa, están a la venta en las taquillas de... Del teatro. Del teatro, en la Ciudad de León, y por Ticketmaster. 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 La taquilla de León tiene un horario ahí, un poco raro, chequenla. Está en la red. Pero está en Ticketmaster. En Ticketmaster, sí. Apúrenle a comprarlos y apúrenle a disfrutar de esta provocación a la que nos invita Roberto, los músicos, los excelentes músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, y bueno, y la oportunidad coral que también vamos a... Bueno, y aparte hay que, si me permiten agregar, hay algo también que a mí me parece que tiene, que es muy valioso y que nos da mucho orgullo. La orquesta asumió, digamos, el reto. La palabra, claro que es un reto, pero suena un poquito negativo. el compromiso, sabiendo el enorme esfuerzo que tiene que hacer, con mucho amor y con mucha energía. Y los coros participantes son todos coros guanajuatenses y hay muchísima gente joven, estoy hablando de cientos de personas. Entonces, está el coro, el coro de ópera guanajuato que es un coro muy joven. Y muy bien armado. Muy bien armado. Se ha estructurado. Muy bien armado. Es primordialmente gente muy joven. Con quien has trabajado. Después está el coro del Teatro del Bicentenario, con quien he trabajado, es un coro que conozco muy bien. También, que se ha consolidado. Súper, súper consolidado. Después está el coro juvenil del Conservatorio de Celaya. El Conservatorio de Celaya es una institución ejemplar. O sea, tienen un nivel, dan resultados, sacan, sus egresados tocan muy bien. Es realmente ejemplar. Y las personas que han llevado adelante ese proyecto, especialmente la maestra Aurora Cardenas, yo le digo que la van a tener que canonizar por el enorme, enorme, enorme resultado que hacen. Y está después el coro del Conservatorio Mahler de Irapuato, que es una escuela de música reciente. Y está el coro de niños del Valle de Señora, que también es un proyecto extraordinario, que es un coro infantil. Impresionante coro infantil. Son cinco coros, todo Made in Guanajuato. Qué horror. Y eso a mí me parece que tiene todo el valor del mundo. Eso habla, habla del enorme esfuerzo que se está haciendo en este estado. O desde las instituciones públicas, como la Universidad de Guanajuato, el Teatro del Bicentenario, o desde las asociaciones civiles, como son el coro opera Guanajuato, Celaya, Irapuato. Algunas que han perseverado incluso con el paso de los años. Entonces, eso a mí me parece que tiene un valor porque van a ver el sábado, bueno, ya lo hicimos en el Cervantino, y la calidad del trabajo es altísima y no, no, me explico, creo que eso nos tiene que hacer muy orgullosos. Verse parte de este proyecto en el que la única parte que está faltando es precisamente que se llene el teatro y que se complete este diálogo. Exactamente. Bueno, Gino, gracias por la charla. Gracias a ustedes. Y pues a la gente que nos está viendo los invitamos a que compren sus boletos y no se pierdan esta presentación el próximo sábado 13 de mayo en este Cervantino Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!